Música Nosotros como tecnólogos médicos de la unidad de imaginología cumplimos la gran labor de hacer un aporte fundamental para el apoyo diagnóstico adquiriendo imágenes que son generadas por radiaciones ionizantes o bien emisión de radiofrecuencias. Como unidad de apoyo diagnóstico realizamos exámenes como radiografías, ecografía, escáner, mamografías y resonancias magnéticas. Durante este periodo de pandemia fuimos y somos un gran pilar importante para el diagnóstico oportuno en la pesquisa y definición de patologías pulmonares como el COVID. Actualmente la unidad de imaginología se encuentra a la altura de la alta demanda en ingresos de pacientes contagiados y sospechosos de COVID a la unidad hospitalaria, donde constituimos un equipo multidisciplinario con el resto de los profesionales del establecimiento. De esta manera imaginología constituye una unidad esencial en la resolución eficaz para que las unidades clínicas puedan otorgar tratamientos oportunos para los usuarios en general. Música